Fijate como los temas son ideados para condicionar un programa de acciones que ellos llevan mediáticamente y a través de sectores militantes, gremiales y demás. Es una realización de ellos, una imposición. Es algo que quieren hacer ver a Drede. Y además parte de prejuicios que instalan ellos con planes premeditados. El tema es, precisamente, cuando finalizan diciendo que cuando ella le corta el rostro y no le da bola, nunca sabrá que es un tipazo. Las citas sobre cuestiones y situaciones que hacen parte de una premisa falsa o que permite una falsedad a determinadas personas, y por eso es que es peligrosa. Primero que nada mezcla buenas y malas intenciones en una misma canción y en un mismo método, y siempre fue del mismo modo. En segundo lugar, yo no creo que vos sepas lo que es extrañar a alguien con quien no querés estar. Es decir, si yo termino una relación hace muchos años, pero esa mujer es asesinada, lo que yo extraño es la posibilidad de haberla salvado. Posibilidad que me arrancaron ustedes. Porque hay una diferencia bastante importante entre no tener ganas de tener la misma relación que se tuvo alguna vez con alguien, a desearle la muerte o a que no te importe que alguien se la desee o que la realice. Y me parece que la diferencia entre una persona que está sana y una persona que está del tomate es que una persona que es medianamente coherente lidia sus asperezas en términos donde no se llegue a semejante situación. Ese mismo sentido y contenido que ustedes nunca respetaron hace precisamente a los valores democráticos y de derechos humanos que jamás han profundizado. Entonces, es bastante violento de por sí que cuando ejercen la violencia de la cual uno tiene obligación de defenderse porque no sabe las consecuencias que pueden generar como esa puntualmente que han generado en algún momento algunos, obliga a una persona a reaccionar ante un estímulo que es ilegítimo y que se practica ilegítimamente porque cualquiera hubiera tenido la posibilidad de hablar de frente o de solidarizarse mínimamente con hechos muy puntuales. Yo creo que hay una diferencia entre hacer periodismo y ser cómplice de asesinato y me parece que ninguna persona puede estar en una relación de acuerdo hacia alguna clase de prácticas que me parecen que impiden por completo cualquier posibilidad de libertad de expresión, de posicionamiento político, de defensa ideológica y un montón de cuestiones más que me parece que son la base fundamental de cualquier expresión partidaria sana que tenga un programa social donde la sociedad en la cual interactúa está incluida como un bien y no como materia de uso sino como materia de protección de las libertades y de las posibilidades emancipatorias que necesita cualquier pueblo con nuestra historia cultural, económica y política. Si estas cuestiones no pueden ser discutidas porque ustedes tienen que trivializarlas con ironías y apropiaciones de ironías mías que son practicadas desde un lugar para no entrar en un campo de violencia al cual algunos proponen constantemente como ha sido el caso de Castañeda que realmente poco le costaba levantar el teléfono y hablar como un hombre. O no sé, capaz que le cuesta demasiado. O tantos otros, Markovsky y tantos más que podrían haber llamado y decir mirá, disculpame, yo no quería que atropellen a tu abuela, no era mi intención que te rompan la cabeza, yo me dedico a hacer esto, no me dedico a patotear gente ni a matar gente. Ninguno de ellos tuvo una expresión al respecto de ninguna de sus actitudes en las cuales han influenciado en toda la radio nacional, de todas las disculpas que deben, sobre todo lo que han obrado sin arbitrio. No ha habido una sola persona que se conduzca o se maneje en ningún momento durante años con un mínimo de coherencia. Ahora, si juzgan la reacción que uno tiene ante las barbaridades que ustedes practicaron, no me parece coherente de parte de ustedes, no me parece de hombres aparte la conducta que tienen, tampoco me parece de mujeres la conducta que tienen, me parece una conducta vil. Gracias.